¿A qué plan se refiere Zelensky para decir que se acabará la guerra en otoño, cuando actualmente no deja de perder territorio? Nos preguntan en el chat. Así por empezar, creo que es interesante a nivel diplomático, ya que estamos haciendo siempre coberturas militares, porque es lo que ahora mismo da actualidad, señalar que sí que hay un interés, al menos en Kiev, de que haya una nueva ronda de negociaciones y en la que sí que esté presente Rusia. Eso ya es una noticia. Sé que no es exactamente de ahora porque son unos mensajes que, bueno, desde Kiev se han estado escuchando durante las últimas semanas, especialmente yo creo que desde la cumbre de Suiza, que resultó un poco un fracaso porque si era con intención de mostrar un simbolismo de apoyo a Ucrania, entonces sí, pero si era con intención de montar una cumbre de paz, ahí ya era bastante complicado que se pudiera llegar a ningún punto, ya que no estaban las partes. Directamente se intentó plantear cuál debía ser el futuro del conflicto, pero que después Rusia se pudiera sumar directamente a ese acuerdo sin ningún tipo de posibilidad de negociarlo. Ahora hay más voces, porque hemos escuchado también a Olaf Scholz, el canciller alemán, que hablan de que es viable esa propuesta que aparentemente viene desde Kiev, justo en un momento en el que ya Rusia, después de la incursión en Kursk, ya ha dicho al menos que no estaría dispuesta a negociar, o al menos por el momento, porque todo el mundo sabemos que la guerra, sea en unas condiciones o en otras, pues tendrá que acabar en la mesa de negociación de unos o de otros, como digo. Bueno, pues nada, por solamente centrar un poco la visión en el mapa, hemos puesto un titular. Cuando han habido negociaciones, ¿cuáles han sido las condiciones de Rusia? Bueno, pues sí, voy a comentarlo por cerrar este asunto, porque es interesante, y es que está habiendo mucho revuelo entre los círculos analistas, porque durante el principio de la ofensiva rusa, cuando todavía lo controlaban en el norte, y se empezó a negociar, que si lo de Bielorrusia, lo de la posible mediación israelí, y las grandes conversaciones que se produjeron en Turquía, parece ser que la negociación incluyó unas cláusulas que Ucrania estaba dispuesta a aceptar. Parece ser, por todo lo que dicen desde Occidente, porque evidentemente Rusia no lo está confirmando. Y decían, neutralidad ucraniana, entiendo que es que no pueda entrar en la OTAN, después Rusia se abrió a que pudiera entrar en la Unión Europea, desmilitarización ucraniana, al final lo de que la OTAN haya reforzado su posición militar y todo esto que, bueno, puede ser las garantías de seguridad que pedía Rusia, es básicamente un estado tapón, y recuperar la integridad territorial ucraniana, salvo Crimea y el Donbass. Luego ya se puede hacer una interpretación sui generis de qué es el Donbass exactamente para estos actores, porque el Donbass es una, bueno, pues esa cuenca oriental en la que hay quien incluye algunos territorios más y hay quien solamente incluye Donetsk y Lugansk. Pero bueno, directamente esto que parecía un acuerdo que, según se está diciendo, como digo, en esos círculos analistas, celebraron en Ucrania, porque era un acuerdo favorable a Ucrania, al menos en un momento en el que Rusia tenía mucho territorio controlado o amenazaba a Kiev, pues se ha acabado diluyendo y ahora parece que ese acuerdo se ve como una posibilidad muy lejana. Bueno, gracias por aquí a Dr. Telic, no sé muy bien cuál es tu nombre, pero por esas cinco suscripciones que nos ha dejado de regalo, que han llenado este chat de apoyo y que vamos a llegar a la meta en nada. Mil gracias por ese apoyo, vamos a continuar con nuestra labor, porque es la mejor manera de agradecértelo. Y ahí pues nos encontramos con este punto del mapa, Donetsk, como ya llevamos tiempo diciendo. Hay movimientos, sobre todo en este Oblast. Concretamente, hemos explicado mucho esta gran mancha de color amarillo, que es el frente de Pokrovsk. Sin embargo, durante los últimos días, y esto es algo que también hay que contar, como siempre hacemos, ha habido un pequeño parón en el avance ruso en el frente de Pokrovsk. No vamos a comprar tampoco el relato propagandístico de que se acabó, al revés. Los rusos siguen avanzando, pero ya no hay unos avances tan significativos como los de estas últimas semanas en dirección Pokrovsk. También la ruptura que se ha producido, que eran los pueblos de Novogrodivka y Jrodivka, pues nos podemos acercar un poquito a donde está Pokrovsk exactamente, veréis que sigue todavía el frente en la localidad de Jrodivka, pero sí que habría caído la de Novogrodivka. Esto ya lo habíamos comentado antes, y por lo tanto, cabía la opción de que los rusos fueran hacia el norte o fueran hacia el sur, y parecía que iban a hacer las dos cosas simultáneamente. Ahí veis en el mapa Jrodivka y Novogrodivka. Pero si veis, hay una pequeñita mancha en color verde, en Selidove. El color verde lo habréis visto menos, por ejemplo, en nuestra región de Kursk, lo hemos puesto porque es el territorio que ha tomado Ucrania durante los últimos meses, porque es el territorio de 2024, igual que el amarillo es el territorio de 2024 que ha tomado Rusia. Lo que tomaron en los años anteriores lo hemos incluido ya en los frentes azules y rojos, para que veáis lo que es el avance reciente, digamos. Y ahí vemos que Selidove sí que se ha quedado algo más estancada. Los ucranianos han conseguido parar algo la batalla ahí y retomar algo de territorio, pero no es una contraofensiva. Digamos que ahora mismo estarían en el estadio de tierra de nadie. No descartamos que los rusos lancen rápidamente otro asalto sobresalido, porque es una localidad clave. De hecho, y ahí veis otro pueblo, ahí veis Ucraínsk. Ucraínsk está como rodeado por el este. ¿Por qué? Los rusos están presionando por tantos frentes que no necesitan necesariamente seguir un camino. Están rompiendo donde pueden, donde encuentran. Después de tomar Memrik y Halitsynivka, que son los dos pueblos que quedan justo al norte de Ucraínsk, aunque no se vean, son los únicos dos pueblos que hay justo al norte, han conseguido encontrar una vía hacia el sur y, por lo tanto, no han tenido la necesidad, que esto también es fuerte, de asaltar Ucraínsk por el norte. Han decidido, porque ha empezado un conato de batalla por el sur, lanzar ese asalto por el sur por el momento. Yo creo que no sería nada descartable que veamos igualmente por el norte o por el este algún movimiento, pero para que nos hagamos una idea de cómo está funcionando la campaña de los rusos ahora mismo en Ucrania, al menos en el frente de Pokrovsk, estamos viendo cómo rompen por donde pueden, avanzan en la línea de pueblos hacia Kurahobo, que esa sí que la veis, justo encima de nuestra meta de suscriptores, esa línea que están siguiendo hacia el sur sigue creciendo. No es, por lo tanto, lo que os digo de Pokrovsk, de que hay batallas, pero no hay movimientos como en los anteriores días sí ha habido. Cuando vuelva a haber, en una dirección o en otra, por supuesto aquí los tendremos. Que nadie piense que enseguida decimos Rusia va a ganar o Ucrania va a ganar. Aquí vamos avisando paso a paso de todo lo que ocurre. Y por lo tanto, lo que digo es que en dirección Kurahobo ya se están dando muchos movimientos. El primero de ellos, Ucrania, ha abandonado las dos zonas de campos de las afueras de Donetsk que quedaban de la línea de 2015. Concretamente, el pueblo de Nebelske, si podemos acercarnos un poco a lo que es el frente de Kurahobo a Ukrainsk, veremos que hay una zona de campos en el este. Esa zona es la que ahora mismo está parcialmente tierra de nadie. Otra zona controlada por Ucrania, que es la que presumiblemente tendrá que continuar retirándose cuando los rusos tomen más pueblos en la línea de Kurahobo. Y otra zona que ya ha ido tomando Rusia, que corresponde, como digo, a Nebelske. Un pequeño pueblo que... Es que pueblo no es... Yo no lo podría calificar ni pueblo. O sea, yo... Es que tiene, no sé, dos calles. Eso no es... Es muy pequeño, pero ha sido muy importante para situar... Pues me parece que eran fuerzas de artillería ucraniana y para defender la zona después de la batalla de Perpomaivsk. O sea, ha sido muy importante como tapón. Sea por lo que sea, no se trata aquí de si son cuatro casas o son megalópolis. Evidentemente, le gustaría a todos controlar las ciudades grandes. Pero ya hemos visto que no es la primera vez que convierten en estratégico un punto que aparentemente es insignificante. Bueno, pues los rusos han tomado ya esa zona, pero los campos probablemente se pongan en juego cuando se sepa qué pasa con los otros pueblos. Esos pueblos que veis ahí. Exactamente, exactamente. Los pueblos pequeños también hay que valorarlos por su importancia estratégica. No solo por si son cuatro casas, como dice mucha gente. Bueno, eso. Que cuando se vea lo que ocurre con los pueblos de la línea del río Bobcha, se sabrá qué pasará con los campos al este. Y ahí nos encontramos con algunos que veis en pantalla como Gornik y Kurahivka. Estos son los que van a abrir el camino hacia que se pueda cerrar un posible embolsamiento en estos campos. Como los ucranianos llevan mucho tiempo evitando ese tipo de embolsamientos, seguramente se dé una retirada más profunda de la que ya se ha dado. Que, por ejemplo, ha facilitado, como veis también en la parte baja de la pantalla, la toma de Krasnogorivka. También, pues si nos podemos mover hacia ahí, Krasnogorivka es una ciudad que ya sí que es más grande, que estaba en las afueras de Donetsk y que ya había sido tomada después de unos meses de batalla, pero que la zona norte, tanto el distrito como los campos, todavía seguían bajo control ucraniano. Y después de que se hayan retirado parte de las tropas, pues como digo, a contener lo que se puede el frente de los pueblos, ya ha sido tomado por los rusos. Digamos que ahora mismo el camino de los rusos pasa por avanzar por el río Lozova, que es el que va por esta zona que parece como un embalse, hacia Kurahivka, y por los campos. Todo esto sí que está en movimiento, sí lo está. Durante estos días hemos visto el movimiento en Nebelske, en Krasnogorivka, en Ukrainsk y en la zona sur hacia los pueblos. Si esto avanza a un ritmo, bueno, al ritmo que sea, pero que puede poner en riesgo a toda la zona que se encuentra en medio. ¿Vale? Es una de las cosas que os quería comentar. Son dos cosas más porque tampoco quiero alargarme muchísimo. Voy a dejar la otra noticia para el final. Y es si nos podemos ir al frente de New York, que este sí que nos pilla un poquito más al norte de la localidad de Donetsk, no justo en este frente famoso, ¿no? De Pokrovsk y hacia el sur porque pasa un poco lo que hablábamos de Pokrovsk. Los ucranianos han conseguido parar el ritmo un poco vertiginoso que llevaban los rusos en esta zona. O sea, los ucranianos han conseguido parar a los rusos en ese frente. No significa que la ofensiva no vaya a seguir. De hecho, yo pienso que va a seguir porque en Toretsk, que es la otra batalla que vemos al lado, ahí la veis, de hecho, mira, me llama la atención que ya han cambiado la denominación en alfabeto latino porque hasta ahora siempre seguía apareciendo la anterior denominación de Sersinsk y Toretsk ya aparece. Entonces, bueno, pues Toretsk y New York son las dos batallas que veis. New York se dio por capturada pero, y por eso está este frente un poco más curseado que se han mezclado los colores amarillos con los azules, tenemos que, por supuesto, cuando sepamos qué es lo que queda explicarlo, se dio el siguiente reporte. New York había caído, Nelipivka era el pueblo que separaba el frente del siguiente, de la batalla de Toretsk y esa no había caído pero se estaba asaltando y luego se supo que había presencia ucraniana en una de las fábricas del norte, una de ellas, pero que los ucranianos podían haber lanzado algún tipo de movimiento aparte de que una zona, como digo, no se había tomado todavía como pasó al final de la batalla de Abdivka o la de Bahmut o de tantas otras. Otra zona había sido recapturada o había sido, bueno, pues se había intentado abrir una especie de corredor, por lo tanto, no había caído todo el norte de New York ni Nelipivka. Bueno, después, los rusos han vuelto a tomar parte del territorio norte de New York pero no se sabe exactamente cuánto está en tierra de nadie y sería básicamente la conexión de New York con Nelipivka. Por lo tanto, ahí tenéis el frente un poco extraño pero en unos días se sabrá quién controla qué. Y con respecto a Toretsk han entrado, como ya dijimos, por dos zonas, por la zona noreste, bueno, básicamente la zona este, mejor dicho, es la zona oriental y la zona sur. No han conseguido unificar todavía las dos pero sí que han avanzado por la zona del campo exterior entre las dos y lo que están avanzando sobre todo es en la zona oriental porque la zona sur está un poco más estancada. Pero la zona oriental no deja de dar avances hasta el punto de que uno de los pueblos de las afueras de Toretsk, Druzhva, ya habría caído casi, yo creo que por completo porque también están ampliando un poco el frente. Esto nos hace ver que los rusos en este frente están recorriendo de nuevo grandes distancias desde las afueras de New York hacia el oeste pasando por la propia New York, Nelipivka, dos puntos en Toretsk y Druzhva hasta el mismísimo cruce de Mayorsk. Que es el que, como ya os comentamos en su momento, abría el camino hacia el canal de agua. El canal de agua famoso de Bahmut. Vamos a reducir un poquito el zoom para que se vea ese canal de agua porque antes de irme al último de los puntos quiero deciros que los rusos también han conseguido nuevos avances en este frente. El del canal de agua lo llamo así pero no es así. Hablamos normalmente del frente de Chashivyar. Lo que pasa es que Chashivyar no ocupa todo el canal de agua. Hay dos puntos donde está habiendo avances. Uno, en la misma Chashivyar. Por si podemos acercarnos a Chashivyar que lo veáis en los microdistritos. Sabéis que siempre os hemos explicado que es una ciudad importante pero que está dividida en microdistritos por la extensión geográfica y que por lo tanto está habiendo, ya tomaron el microdistrito que está al este del canal y están ahora mismo asaltando los otros dos. Van a un ritmo más lento cada semana hay actualizaciones pero bueno ahí vemos novedades en la zona que está al oeste de Kalinina y también en la que se encuentra al oeste del otro microdistrito básicamente cruzando el canal pero también veis un pequeño fragmento en color verde porque básicamente cuando hay lucha de tierra de nadie pasa como en Bobchansk en la zona de Kharkov y es que hay distintos cambios de verde y amarillo constantemente y por lo tanto pues hay que comentarlo así. Y ahí un poquito más al sur veis Klichivka que es donde los rusos han conseguido ya presionar para recuperar parte de lo que perdieron en la contraofensiva famosa de Ucrania en la que se avanzó por Zaporilla y por otras zonas del este y ahí es donde los rusos han presionado para llegar al canal de agua. No es muy significativo porque estar en unas trincheras más atrás en la de las afueras de Klichivka o estar en el canal de agua no cambia nada mientras que el avance en Chashivyar sí que es más significativo aunque fijaros lo que digo muchas veces en extensión el avance ruso en Klichivka es más grande pero el avance ruso en Chashivyar que es más pequeño es más importante. Bueno y por último vamos con el gran tema que es GoogleDAR que es la toma según los reportes que están llegando prácticamente ahora mismo o sea es una noticia de hoy si lo veis en diferido entra en nuestro mapa porque ya aparecerá actualizado ahora mismo proceso de actualización pero bueno veo por aquí que mi compañero ya lo ha medio marcado incluso así que debe de ser un reporte que complementa otros que había antes bueno lo primero voy a dar por aquí las gracias a Proto Euskaldun que nos ha dejado el Prime a partir de la pana que nos ha dejado el Prime ya son dos más que nos acercan a ese objetivo después de esos regalos maravillosos de Dr. Tilik así que bueno ya tenemos el mapa colocado pero quería dar las gracias a nuestros suscriptores por ese apoyo que nos dejáis estamos a muy poquito ahora mismo de esa nueva meta así que si alguien se anima nos permitiría hacer este contenido con total independencia recordad es gratuito con Prime pero hay que darle manual vale más más cosas tenemos el frente de Google Dark que es lo que digo que es la gran noticia cuando se confirme lo podremos poner totalmente en el mapa pero ahora mismo el reporte indica que se ha tomado la mina de Google Dark ahí gracias a Ibiori 97 mil gracias por ese Prime decís Velika Novosilka es un punto clave en el sur claramente sí pero no estamos ahora mismo en el punto de Velika Novosilka voy a explicar por qué lo de Ugledar es tan tan importante Yodagut 17 otro Prime bueno 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 estáis que os salís mil gracias a los dos vale tenemos la carretera que recorre desde Marinka hasta Ugledar esa carretera durante las últimas semanas ya hemos explicado que los rusos la han asaltado que les ha costado meses porque durante los primeros las primeras etapas de esos meses se asaltó Novo Mihailivka que la veis en el mapa en color amarillo también se asaltó Paraskovivka y lo último fue el asalto a Constantinivka vale lo veréis todo en la carretera todo es la carretera de Marinka a Ugledar y mientras se han dado varios asaltos al otro lado de la carretera incluyendo como digo un poquito más al oeste de Constantinivka y la localidad de Bodiane Bodiane es un pueblo muy pequeño también y ahí lo veis ya de color amarillo esto no es nuevo esto para contextualizaros de lo que ha ocurrido estas semanas pasadas Bodiane ya era como bueno es que si los rusos controlan el pueblo al oeste de la carretera y además controlan prácticamente toda la carretera complica mucho que los ucranianos puedan defender Ugledar bueno veo por aquí muchísimo apoyo a Yukubu a Komabunga a Eduegili tres primes más bueno veo que efectivamente había que recordar porque es gente que nos dejaba su apoyo por cinco meses por tres meses y por ocho meses sí y que aquí están de vuelta así que nada solo recordarlo vale que además vamos a ir terminando Ucrania con esto porque el asalto de Bodiane abrió la puerta como digo a que Ugledar fuera ese último baluarte los rusos habían asaltado Ugledar varias veces por el sur durante los últimos años prácticamente de guerra no meses solo y se habían dado de bruces con la resistencia ucraniana ahí es donde se reportaron grandes cantidades en pérdidas rusas de material sobre todo desde Pablivka hacia Ugledar esa parte la veis bien en el mapa creo que se puede ver bastante bien precisamente porque como decir la geografía es importante tenían el control de las alturas los ucranianos por las minas que se encuentran detrás una mina de carbón si no me equivoco que bueno creo que es cielo abierto no estoy muy seguro ya de tanto dato pero que al final favorecía por las alturas claro y por lo tanto los rusos han apostado esta vez por asaltar desde el norte y después del control de Bodiane y de la carretera era inevitable que acabaran lanzando un asalto sobre la mina si controlan la mina vamos a ver movimientos en Ugledar pronto me sorprendería muchísimo que tomando la mina no haya movimientos en Ugledar así que esto es muy significativo si lo confirmamos enseguida ahora mismo Rusia el reporte ya es toma la mina y además no es un reporte vago no es lo he escuchado en cualquier sitio no estamos hablando de que hay vídeos con la puesta de la bandera rusa que es una de las mejores geolocalizaciones que hay y que si veis detrás por lo que decís de Velika Novosilka por no mover el mapa nada más lo que hay son pueblos es decir detrás de Ugledar no hay ninguna gran ciudad hay pueblos ahí veis Novo Ucranivka o Bohoiablevka o sea son dos pueblos que se encuentran a una distancia considerable pero es que son las siguientes localidades que hay no hay nada antes solo campo si cae Ugledar yo no sé dónde se va a situar la nueva línea de defensa ya lo hablaremos igual que pasó con Abdivka igual que pasó con tantos otros que luego no se sabía dónde estaba la siguiente línea de defensa si esto ocurre fijaos dónde está Velika Novosilka yo os voy a dar otro dato después de esta otra mancha de color amarillo que veis con el nombre de Prechistivka esta mancha de color amarillo también se ha avanzado recientemente en ella hacia el oeste desde Pablivka no se tomó Ugledar pero desde Pablivka sí se ha avanzado a Prechistivka y desde allí se está lanzando otro movimiento hacia Solotaniva que es ese pequeño pueblo que falta en el pico de la esquina noroccidental es un pueblo muy pequeño pero igualmente si avanzan desde ahí no hay nada ni un solo pueblo no es cosa del zoom no hay ni un solo pueblo hasta Velika Novosilka yo creo que no se va a lanzar un asalto tan masivo a Velika Novosilka todavía porque los rusos preferirán recuperar la zona de valle que tienen al sur que es donde veis Urozaine y Makarivka Makarivka ahora mismo está bajo control ucraniano entonces yo creo que esa zona que ya controlaron los rusos prácticamente hasta las afueras de Velika Novosilka antes de la contraofensiva ucraniana del año pasado pues pretenderán recuperarla primero porque les asegura es una zona de valle que estuvo muy disputada durante aquella contraofensiva pero claro si los rusos toman Ugledar y avanzan en la zona de los pueblos eso va a poner una presión sobre Velika Novosilka tremenda y Velika Novosilka quedaros con esto es tan clave para el sur como es Pocrops para el centro así que bueno pues hasta aquí el reporte y y